Bienvenido mis corazoncitos a Cocinando con Eli. Si eres nuevo visitando mi canal, suscríbete activando la campanita de notificaciones en donde dice TODOS para que seas de los primeros en ver mis recetas. Dios me les bendiga mis corazoncitos, en este día a petición voy a preparar unas riquísimas tortillas de arroz. Un video express pero riquísimo. Aquí ya tengo los ingredientes, aquí ya tengo la harina de arroz. Tengo más de una libra de harina de arroz. Aquí al lado ya tengo el agua caliente con la que vamos a hacer la harina de arroz. Estos son todos los ingredientes para preparar estas riquísimas tortillas de arroz. Como primer paso, aquí ya puse el agua a calentar. Ahora le vamos a poner aquí a la harina de arroz. Vamos a mover. Aquí mi corazoncitos, usted le va a poner de agua a la harina lo que le pida la harina. Yo le voy a poner ahorita agua caliente. Pero ya para amasarla así le vamos a poner agua de tiempo. El agua caliente le ayuda para que queden suavecitas las tortillas y también abunda mucho más. O sea, rinde. Rinde la masa así hacerla con agua caliente. Le vamos a poner más agüita. Y seguiremos mezclando bien el agua con la harina. Ya aquí ya tengo bien caliente la harina ya con el agua que le pusimos. Ahora, mi corazoncito, vamos a esperar que se nos enfríe para poderla amasar. Así es que la vamos a dejar aquí un momento en reposo hasta que se enfríe porque está muy caliente. Ya pasaron 15 minutos. La puse en esta bandeja porque estaba bien caliente. Y así ya está más fría. Ya está de amasarla. Ahora la vamos a amasar ya. A dejarla bien manejable. Vamos a ponerle agua de tiempo. O agua de chorro, mis corazoncitos. Mire. Aquí la masa la va a dejar bien bonita para poder hacer las tortillas de arroz. Estas tortillas, mis corazoncitos, me las habían pedido. Miren que son tan ricas para comerlas con casamiento. A mí me encanta comérmelas con sardina. También se pueden comer con quesito duro. Así es que miren que estas tortillitas son ricas. Miren. Aquí ya la vamos integrando bien toda la harina. Solo que esta harina es bien pegajosa. Es de ayudarnos con aceite ya para hacerla. Porque es bien pegajosa la harina. O la masa. Miren. Miren. Aquí ya tengo aceite. Miren mis corajonitos, ya con el aceite nos vamos a ayudar bien. Porque esta masa es bien pegajosa. Pero aquí estamos dejando la masa bien manejable. Vaya, miren aquí me voy a ayudar con aceite. Y vamos a ver la masa, está bien bonita. Está bien bonita para las tortillas de arroz. Bien manejable. Que no le quede tampoco ni muy reseca para que no le queden reventadas las tortillas. Miren que chula. Miren que chula mis corajoncitos. Así es que ya aquí ya tenemos la masita hecha. Ahora la vamos ya a hacer ya en el comal. Ya aquí ya tengo el comal con aceite. Yo siempre me gusta ponerle aceite para que así no se me vaya a pegar nada de lo que haga la plancha. Siempre lo limpio con aceite ya lavadito. Ya está caliente. Ahora me voy a ayudar con aceite. Miren mis corajoncitos. Me voy a ayudar con aceite para hacer la primera tortilla de arroz. Miren que chula está la masa. Vamos a poner la primera tortilla. Ahora vamos a hacer otra. Fíjense mi corajoncito que cuando yo tenía la pupusería, siempre llegaba un cliente que le preparara tortillitas de arroz. Porque a él le encantaban mucho las tortillas de arroz. Y él se las acompañaba con sardinas. Miren que chula. Miren bien chula está la masa. Bien manejable. No tiene que quedar ni muy dura. Porque entonces quedan bien reventadas las tortillas. Sean de masa o sean de arroz. Tiene que quedar chula la masa. Miren que rica. Ahora vamos a esperar que se nos cozan bien. Ya pasaron 4 minutos. Ya cuando una tortilla está de darle vuelta es cuando ya se ve cocidita de aquí. Ahora le vamos a dar vuelta. Miren. Miren ya están. ¿Ves? De darle vuelta. Están quedando pero riquísimas estas tortillitas de arroz. Ahora vamos a esperar que se nos cozan de al lado de abajo. Vaya miren mis corajos. Ahora le vamos a dar vuelta nuevamente. Porque ya están de darle vuelta. Ahora vamos a esperar que el otro lado se nos coza. Porque la tortilla mi corajoncito tiene cara y tiene lomo. Así que vamos a esperar que se nos coza de la cara. Y aquí ya tenemos las tortillas. Miren ya bien cociditas. Ahora le voy a apagar el fuego y las vamos a retirar. Están pero riquísimas. Miren mis corajoncitos bien calientitas. Estas riquísimas tortillas de arroz ya están listas. Ahora las vamos a servir. Los invito a que se suscriban a mi canal de YouTube Cocinando con Eli. Miren mis corajoncitos. Miren vamos a servir aquí este casamiento con queso coyolito salvadoreño. Y también podemos acompañar estas ricas tortillas con sardinas. Vamos a poner una tortilla. Miren que rica mi corajoncito. Miren que riquísimas. Y así nos quedaron de riquísimas estas tortillas de arroz. Comparte con los que más quieres y nos veremos en el próximo video. ¡Suscríbete!